Tras hablaros a corto y medio plazo de las previsiones en el mundo COVID, hoy toca hacer previsiones a largo plazo para la empresa y terminar así la trilogía del confinamiento comercial. Para poder hacer un análisis a largo me parece prudente como siempre comenzar con datos, en este caso de McKinsey, que plantea diferentes escenarios posibles de la evolución del producto interior bruto de las diferentes regiones del mundo en base a diversos supuestos. Yo he cogido uno más optimista y otro que es más pesimista. Con el primero, con el optimista, se ve una evolución muy pronunciada que permite estar a velocidad precrisis en el Q4 del 2020 o Q1 del 2021, algo que yo firmaba ahora mismo. En el segundo, el más pesimista, lo que vemos es que se plantea que podemos tardar en la eurozona y en Estados Unidos en estar a velocidad precrisis COVID a final del 2023. Obviamente un escenario u otro dependerá mucho de la acción de los gobiernos en cuanto a sus políticas monetarias y fiscales. Sobre macro no voy a hacer valoraciones, me voy a centrar como en los dos últimos capítulos en la demanda y en este vídeo en particular en la demanda a largo plazo que para mí va a evolucionar de una forma u otra en base a dos elementos, la duración del confinamiento y su dureza y cómo sea la vuelta, cómo será la apertura. Vamos a hablar de la primera. Respecto a la duración del confinamiento y la dureza del mismo, si dura mucho, mucho, pongamos tres meses de confinamiento total y cuatro meses en semilibertad pudiendo salir a la calle o a trabajar día sí y día no, veo que esto puede tener un impacto en cuanto a las costumbres que adoptemos, nuevos hábitos. ¿De qué tipo? Deporte en casa, incremento del consumo de productos para el hogar, reuniones no presenciales, pocas salidas sociales. En cuanto a la segunda, la vuelta a la vida post-COVID, por llamarla de alguna manera, estoy convencido de que hasta que no haya una medicina o una vacuna, estos segundos a 12-18 meses como mínimo, la vuelta a la vida anterior, acabado el confinamiento, será lenta, muy lenta, gradual. Aunque nos encantaría, no escucharemos una campana y todo volverá a la normalidad. Con ambas ideas en mente, haré unas reflexiones finales de perfil operativo con impacto más a largo plazo y mirada de dirección general. En primer lugar, no creo que sea el momento de hacer planes a largo plazo más allá de 10-12 meses. Todo está demasiado revuelto. En segundo lugar, revisad los datos del mercado para comprender las áreas donde se ha ganado o perdido cuota durante la crisis. Para los que no tengan datos, lo primero es construir esa fuente de información. En tercer lugar, desarrollad planes de inversión para abordar el aumento de la demanda omnicanal. Esto va segurísimo a crecer. Es un caballo bastante ganador. Y en cuarto lugar, tened en cuenta que van a crearse hábitos de consumo nuevos. Estoy diciendo esto, pero al mismo tiempo, ¿significa que va a emerger un nuevo mundo con nuevos patrones de consumo radicalmente distintos? Pues si me fijo en la historia, no apostaría mucho dinero porque en el pasado el esclavismo, el feudalismo, por ejemplo, duraron mucho, mucho tiempo y ahora el capitalismo se ha demostrado hasta la fecha muy resistente. Solo en el último siglo ha vencido al nazismo, al fascismo, al comunismo. No creo que vayamos a ver cambios dramáticos a corto plazo. No veo que cambie el sistema. Quizás todos nos empobrecemos, sí, pero dentro del mismo sistema, con la mirada que tenemos actual desde el mundo que conocemos. Es pronto para vaticinar que vamos a un nuevo paradigma. Lo que sabemos es que el ser humano olvida con mucha facilidad. ¿Y por qué creo eso? Pues lo voy a explicar a través de un ejemplo. Todos hemos ido a países que han sido menos favorecidos que el nuestro. Y cuando volvemos decimos que tenemos demasiadas cosas, que queremos renunciar a muchos objetos, a muchas cuestiones. Y la verdad es que ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso de manera continuada en el largo plazo? Francamente, muy poco. Hemos llegado al fin de los tres capítulos de la trilogía del confinamiento. Os voy a hacer un resumen. A corto plazo, guerra de costes, es decir, control de la crisis. R de resistir. A medio plazo, leer muy bien la demanda, es decir, la R de recuperarse de la crisis. Y por último, a largo plazo, la R de rehacer planes, es decir, ganar tras la crisis. Hasta aquí mi trilogía COVID. Mientras tanto, seguid en casa y mirad otras trilogías en vuestro proveedor de contenido favorito. Parece que el producto nacional va liderando los atracones de series en el mundo del duro confinamiento. Ánimo y salud. Os veo la semana que viene.